¡Hola! ¿Cómo han estado Springsteen? Muy pero muy bien. El día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de... ¡Melly la Gamer! Quedamos en que nos andábamos peleando con el perrito. Que no nos vea, eh. Ahí viene. Hay que movernos por el otro lado mejor. ¡Ay! 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 No, me dio algo. Me dio algo. Se los juro que me dio algo. ¡Ah! 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 ¿Acaso no lo viste venir? No me voy a soltar por nada del mundo. ¡Ahí está! 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 ¡Me morí! ¿Qué pasó? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí! Le estoy picando a lo loco, eh. O sea, chicos, ¿hay que pasar por aquí? Eh, sepa la bola. Sepa la bola que hay que hacer. Dice, presiona aquí. ¡Meow, meow, meow, meow! ¿Qué? ¡Bim, bam, bam! ¡Listo! ¡Le picamos! ¡Ámanos! ¡Ámanos, recio! Ok, acá hay otro botón, eh. Acá hay otro botón. Hay que picarle acá para que los monos caigan aquí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y! ¡Vente, conejito! ¡Ya tenemos un conejito de la suerte! ¡Yay, yay, yay! Vamos a ver ahora qué más va a suceder. No lo sé. Este por acá. ¿Listo? Conejito, escaneate. Le damos en abrir. Me da miedo, me da miedo. No sé qué vaya a suceder, pero bueno. Hay que hacerle así. Me-mo-rí. Y ahí está, ahí está, ahí está. ¡Y! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me caí! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! No, 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 ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? No, no, ábrete, ábrete por favor Ábrete, ábrete por favor Hasta por allá, mujer monajona ¿Qué te crees? ¿Te crees muy valiente o qué? Ay, no, no, ábrete, ábrete por favor Tengo miedo Ay, 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 ay Sato cielo, sato cielo, sato cielo Ahí viene la monajona, está como que contando ¿Estamos jugando a las escondidas o qué? ¿Para dónde me voy yo? ¿Para dónde me voy? No, 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 no sé ni para dónde voy Estoy caminando a lo loco Estoy caminando a lo loco, chicos, no sé para dónde No sé para dónde es. Vale queso. ¡Wii! ¡Pobre conejito! ¿Qué le pasó? Ok, me da miedo seguir avanzando. ¡Ay, ay, ay! ¡Saltos! ¡Ay, no, no! ¡Pérate, espérate! ¡Pérate, espérate! ¡Pérate, espérate! ¡No, no, no! ¡Pérate, espérate! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Saltos! ¡No, no! ¡Hay una! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mogre monajona! ¡No, no, no, no! ¡Esa monajona jamás podrá contra mí! ¡Ay, ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Túpera, túpera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡Vámonos antes de que regrese, chicos! Creo que tenemos que activar esto por acá y luego lo activamos por acá. ¿Listo? Eh, creo que se está activando. ¡Oh! ¡Oh! Esto, al parecer, está muy peligroso. Mira, mira, ya podemos pasar por aquí, ¿eh? ¡Me da miedo, me da miedo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, chicos! ¡Ahí viene, chicos! ¡Ahí viene! ¡Ciérrate, por favor! ¡Ciérrate! 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 ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 Ahora, no te tengo miedo, ¿eh? ¡No te tengo miedo, mona ojona! 12 segundos después... ¡Ay, sí le tengo miedo! ¡Sí le tengo miedo, chicos! ¡Sí le tengo miedo! ¡Sí le tengo miedo! ¡Sí le tengo miedo! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡No te tengo miedo, eh! ¡No me atrapa! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡La mona ojona cero! ¿Qué es esto? ¡Ay! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡De dónde salió, eh! ¡De dónde salió! ¡No, no, no! ¡Ay! 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 ¡No, no, no! ¿Por qué salgan? ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡No, santos cielos, santos cielos! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! Ya se descontroló esto, chicos ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? Ya se descontroló Ya se descontroló, gente Ya se descontroló Ay, no, no, no No, no, santo cielo, santo cielo Ay, no, no, no puede Hazte para allá Mano cochina, mano cochina No, no Ay, no, no, ay, ay, santo cielo, santo cielo No puede ser, no puede Ay, ay Yo soy Mal Y tú, Uma Y juntos somos Maluma ¿Qué es eso? Y me preguntan por ti La última porque ya no voy a estar gritando ¡Por Maluma! ¡Gracias, Maluma! No Vamos, 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 vamos ¡Oh, oh, oh! ¡Lo pude! ¡Lo pude, chicos! ¡Lo pude, chicos! ¿Para dónde es esto? ¿Para dónde es esto? ¿Gente, para dónde es? ¡Papá! ¡Chicos! ¡Chicos, chicos! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Ya se pudo! Llegó el momento Más esperado Ya se va a acabar A ver, vamos a ver Hay que poner mi manita aquí Rápido, rápido Porque ahí viene la Ahí viene la hojona Ahí viene la hojona Jamás podrás contra mí, mona hojona Jamás podrás contra mí Ábrete, por favor Ábrete ¡Ay, ahí viene! ¡Ahí viene, gente! ¡Ahí viene! 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 ¡Ajajaja! ¡Ahí viene! Lero, lero Lero, lero Porojona ¡Se la comió! ¡Se murió! Se murió Se murió ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se la está llevando La araña Ahí quedó el piecito de la mami Ni modo, se lo merecía Si aún no se lo merecía ¿Qué es esto? La Poppy ¿Qué te pasó, Poppy? ¿Estás bien? Anabel, Chucky Que me vaya para el tren Entonces vámonos para el tren, yo le voy a hacer caso Yo le voy a hacer caso a la mona esa Aunque me dé miedo, vámonos para el tren Dos, tres, uno y cuatro El tren está avanzando y no se jala la palanca La monita me está diciendo cosas amenazantes Yo confié en ti Yo sabía Yo sabía que esa cara de Chucky Era porque eres una Chucky Fuimos traicionados Poppy Me mentisteis ¿Cómo pudisteis? Ya te tenía cariño Ya valimos queso, ¿verdad? Poppy Jamás podrás, Poppy Jamás podrás contra mí, Poppy No, no me voy a morir No me voy a morir Ay, ay Ya me petateé, ¿verdad? Ya me petateé Si sobreviví Estoy un poquito así como que Mariada Pero sí sobreviví Para jugar al Poppy Playtime 3 Vas a ver, Poppy, ¿eh? Esto no se va a quedar así Mugre muñeca Chucky Loca Me da coraje Hemos acabado por fin El juego de Poppy Playtime Dos Uuuuue Ja 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 ¡Suscríbete al canal!